de la tienda, si el metro los está regalando, que Walmart no puede regalarlo, no le permiten a los señores hacer su despensa, oigan. Camino a los seis meses de pandemia, los mexicanos siguen polemizando sobre la importancia del uso del cubrebocas, por más inconcebible que parezca. Cubrebocas, sí, cubrebocas, no. El subsecretario de Salud, al que hacía referencia el señor, que trataba de entrar a un almacén, el doctor López-Gatell, pues sigue muy despreocupado. Y como muestra, están las imágenes de este evento, junto a la secretaria de la Función Pública, que fue hoy, Irmeréndira Sandoval, un seminario virtual llamado El Retorno de Lo Público, donde participaron también, ahí están otros funcionarios, pasan los meses y la cabeza del gobierno mexicano en la lucha contra la pandemia, el doctor López-Gatell y otros funcionarios, pues siguen subestimando, por no decir despreciando el uso del cubrebocas. Buenas noches, mientras tanto, el doctor López-Gatell volvió a repetir que la tendencia de contagios se mantiene a la baja, lo cual es relativamente cierto, sobre todo si lo comparamos en donde estábamos en agosto, en las últimas 24 horas, menos de 3.500 contagios, que para lo que hemos tenido en los últimos meses, es una cifra baja. Pero bueno, como sea, son seis meses sin que México haya podido imponer plenamente la cultura del cubrebocas.